Y luego dice el verso 6, por esta causa vino maldición a la tierra, por esta causa la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados El verso 1 dice, Jehová vacía la tierra, la desnuda y la trastorna a su faz y hace parcier a sus moradores Será enteramente vaciada, dice el verso 3, completamente saqueada ¿Por qué? Por esta causa, verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres Tantas veces dice que será quebrantada la tierra en este versículo 24 El verso 10 dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie El verso 18 Acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en el foso Y el que salga del medio del foso será preso en la red Porque de lo alto se abrirán ventanas ¿Cuáles son esas ventanas? El rapto de la iglesia De lo alto se abrirán ventanas Y temblarán los cimientos de la tierra Será quebrantada, ahí está otra vez Será quebrantada del todo la tierra Enteramente desmenuzada será la tierra En gran manera será la tierra conmovida Temblará la tierra como un nebrio Y será removida como una choza Y se agravará sobre ella su pecado Y caerá y nunca más se levantará Y en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto Y a los reyes de la tierra sobre la tierra Y serán amontonados como se amontonan Los encarcelados en mazmorra Venga al capítulo 5 de Isaías Isaías 5, 14 Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra Y ahora pasamos a Isaías 5, 14 Por eso ensanchó su interior el Seol Y sin medida extendió su boca Y allá descenderá la gloria de ellos Y su multitud y su fausto Y el que en él se regocijaba Y el hombre será humillado Y el varón será abatido Y serán bajados los ojos de los altivos ¿Qué significa eso? Que el ser humano Se va a asumir en una miseria y en una desgracia Que el ser humano se va a sentir Nada El ser humano va a mirar y va a decir Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho ¿Qué pasó? Se destruyó todo Destruyeron todo Cayó todo No hay gente ¿Dónde están todos? Si alguno queda vivo Caminará por las ciudades Y ciudades Y ciudades Dice No se puede salir con una moto Ni con un auto Ni con nada Una No hay gasolina por ningún lado Dos No hay calle que te ensana Y usted se encuentra solo en el medio De una enorme ciudad ¿Para dónde va? Por ahí los perros quedan vivos Las alimañas quedan vivas Y en pocos años se multiplican Las cucarachas Las ratas Los perros Y empiezan a comer gente O comer cadáveres ¿Qué haría usted solo? Más vale que no quede Más vale que no se quede Para muchos Como dice el profeta Jeremías Será Una delicia morirse Lo que pasa que Si se muere en pecado Sabe para dónde va Eso no será una delicia Será un tormento espantoso Es el comienzo De una vida De terror Entonces ¿Para qué morirse? Si no se va a ir al cielo Se va a ir a un lugar espantoso Soy horrible Que deseará Deseará realmente morirse La gente que está ahí adentro Dice me quiero morir De verdad Aborrezco mi propia vida Y no No podrán morir Porque ya murieron Esa es la segunda muerte El infierno Y ya que estamos vivos Más vale irnos con papito lindo Amarlo Quererlo Y vivir un día a la vez Dejen de correr Dejen de querer ser personas Que quieren experiencias En la vida No hay nada en la vida De la iglesia El único universo Es este mundo Que está aquí Ahí afuera Lucifer Cuando cayó ¿Cómo caíste? Del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Destruyó todo Ahí no hay Ni vida extraterrestre Ni otros planetas Que tengan vida Ni otros planetas Que tengan árboles Ahí no hay nada No hay ningún planeta Ahí afuera Que tenga árboles O agua Dulce O aire Para vivir Como el que tenemos nosotros Es el colmo Y es la vergüenza Y a uno le da indignación Saber que andan buscando Vida microscópica En Marte Que andan buscando A ver si hay hielo O agua Acá teniendo Toda la vida Todo el aire Toda la comida Usted se cree Que aquí no hay En el mundo Suficiente Para que todos vivan Pero de una vida Perfectamente Abundante Y bien cada uno Cada ser humano Miren los misiles Y ojivas nucleares Miren esos cientos Y cientos Y miles de aviones Que salen 45 millones de dólares Cada avión Miren esos transatlánticos Esos 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 portaaviones Que salen Mil Dos mil Tres mil Millones de dólares Cada uno Con ese dinero Que es lo que no se podría hacer A la gente Mejorar las jubilaciones Mejorar los hospitales Darle una casa digna A cada uno Trabajo digno A cada uno Su chacra A cada uno Usted cree que Dios Manda a los seres humanos A sufrir aquí a la tierra Mentiras Cada niño que nace Lleva en su mente El sello De la esperanza De Dios Dios lo envía Para que sea feliz Dios lo envía Para que tenga abundancia De comida De pan De ropa limpia Para que comáis Hasta saciaros Y vistáis Espléndidamente Dice la palabra Ese es el deseo De Dios Pero llega aquí Y hay un hombre egoísta Hay una mujer egoísta Hay un gobierno malvado Hay madres y padres malvados Hay familias malvadas Y a veces hay niños Que vienen con el más puro amor De Dios Y resulta que lo machacan Lo pisotean En un hogar de desgracia El ser humano Dará cuenta Los gobiernos de la tierra Darán cuenta A Dios De cuánto robaron Y cuánto mintieron Pero Dios Tu Padre Que está en los cielos No te trajo al mundo A sufrir Si sufrimos Es por nuestro pecado Como seres humanos Pecadores Y recién lo podemos entender Cuando tenemos la luz divina En nuestra mente Y en nuestro corazón Recién lo podemos entender Cuando venimos a Cristo Por tanto Al juzgar a los gobiernos O al sopesar Sus acciones Debemos también De ser compasivos Porque nosotros Estamos en la situación De ellos Y ellos no tienen a Cristo Y por eso actúan Como actúan Pase una página Y vayase a Isaías Capítulo 26 El verso 2 dice Abrir las puertas Y entrará la gente justa Guardadora de verdades Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Y Dios dice Confiado en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová El Señor Están las fortalezas De los siglos El verso 20 Va junto con el capítulo En el verso 2 Abrir las puertas Y entrará la gente justa Guardadora de verdades Saltamos el verso 20 Anda pueblo mío Entra en tus aposentos ¿Cuáles son nuestros aposentos iglesia? Las moradas eternas Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Escóndete un poquito Por un momento En tanto que pasa la ira Porque Jehová sale de su lugar Para castigar al morador de la tierra Por su maldad contra él Y la tierra descubrirá La sangre derramada sobre ella Y no encubrirá Más Sería lindo que en su casa Lea todo el capítulo 26 Porque está muy hermoso Es una preparación Es una preparación para el rapto de la iglesia Y lo habló el profeta Isaías Ya estaban hablando en el Antiguo Testamento Sobre las trompetas y el rapto de la iglesia El verso 19 Tus muertos vivirán Sus cadáveres resucitarán Despertad Esa es la resurrección de los muertos Despertad y cantad moradores del polvo Porque tu rocío Es cual rocío de hortaliza Y la tierra dará a sus muertos Luego que los muertos resucitan Y nosotros somos arrebatados El Señor dice Anda pueblo mío Entra en tus aposentos ¿Puedes decir amén? Hay esperanza iglesia ¿Cuál es el peligro más grande que corre usted y yo? ¿Cuál es el peligro más grande que estamos corriendo hoy? El peligro más grande es que la gracia se va a terminar en cualquier momento Eso es lo que no sabemos No sabemos en qué momento le vas a decir basta Y la iglesia va a estar aquí Que cuando eso suceda Te tome con aceite en tu lámpara No seas como las insensatas sin aceite en sus lámparas Porque no lo buscaron Porque no lo buscaron Porque no se preocuparon Porque no le prestaron atención Que esto sea un momento de buscar al Señor Como estamos tan sobre lo que va a pasar Estamos tan encima Señor esta semana me dio esta oración para que sepamos Cómo orar por lo que viene Me lo escribió aquí Y tiene una base bíblica que es Ezequiel 7 Verso 23 Haz una cadena Haz una cadena Porque la tierra está llena de delitos de sangre Haz una cadena Porque la tierra está llena de delitos de sangre Y la ciudad está llena de violencia Y el Señor me dijo El pueblo debe de orar Dirigirse al Dios del perdón Al Padre de amor Diciendo Padre hay una novia Y hay una gran lista de convidados Una es la novia que se va Y otros son los convidados que se irán después Después del rapto Si quieren ser salvos tendrán que ser decapitados Concédenos Estar en pie delante del Cordero Y escapar de la hora que viene A nosotros A la novia Concédenos Estar en pie delante del Cordero Y escapar de la hora que viene Y ser llenos del Espíritu Santo Como vírgenes prudentes Y clamar a Dios Por los que no subirán Dile que está a tu lado Para entender esto Hay que ser un poco maduro ¿Puedes decir amén? ¿Qué significa? Que debemos de entender Que hay gente Que no se va a ir No es porque yo lo quiera pensar No es porque yo sea una persona Que sea negativa Soy real Realista Veo la realidad Veo que hay gente Tozuda Que no se quiere convertir Y veo la Escritura Que hay gente Que se va a quedar Para la tribulación Y otros para la gran tribulación Y otros se van a dejar marcar Y otros se van a ir A la guerra de Gokimago Llegó con el diablo Y otros van a ver a Satanás En persona Porque van a estar con la marca aquí Y van a ser parte del ejército Para verlo Dice no yo no quiero ver al diablo Me gustaría verlo al diablo Pero usted va a ir al infierno Pero yo nunca lo vi al diablo Me gustaría verlo Y para qué quiere ver ese bicho Esos son bichos horribles Pues uno debe de entender Así que Señor Concédenos Estar en pie Delante del Cordero Y escapar de la hora Que viene Ser llenos del Espíritu Santo Como virgenes prudentes Y clamar por los que no se irán Ahora orar por las vírgenes Que van a ser Las insensatas O los que realmente Son los convidados a la boda Padres Concédenles Vencer a la bestia Y a sus amenazas De aflicción Darles valor de creer Creer en el Señor Y que No acepten la marca Que nieguen la marca En su frente O en su mano derecha Darles valor Para creer Que tú los amas A pesar de que no se fueron Y a pesar de que no se fueron Que ellos puedan creer Que son santos Si de verdad Creen en el Señor Porque el libro Apocalipsis dice La bestia que sube del abismo Era guerra contra los santos Y lo vencerá O sea que si ellos Se proponen Creer en el Señor Y darse cuenta Que no se fueron Y que era verdad Que realmente Se convirtieron Dios en ese momento Los toma como santos Recuerde que Dios Es el único Que escudriña la mente Y el corazón Que crean que son santos Si de verdad creen Y que tú les amas Padre concédenle Fuerzas y valor Para que se alienten Mutuamente Entre los que se quedaron Y que puedan sufrir Por ti Y que recuerden Que pudieron haber subido Pero que eso Fue su elección Quedarse Por tanto Concédele que se arrepientan De todo corazón Concédele valor Para perder su vida Porque ellos tienen que saber Que van a morir Pero es la única puerta Para ser salvo Ahora Déjeme Explicarle esto Iglesia ¿Me pueden mirar Para acá un momento? ¿Todos? Levanten su cabecita Si fue el rapto De la iglesia Usted se queda Usted le tiene que explicar A otra persona Si nos queremos salvar No nos tenemos Que dejar marcar Y le van a decir Pero nos van a matar Pero es la única manera De salvarnos ¿Cómo vas a hablar De morir Para salvarte? La gente Que tiene la mente Embotada No lo va a creer No Si yo me marco Voy a seguir vivo Voy a tener un trabajo Voy a poder cobrar Y todo Y como La tarjeta de crédito El chive ese Dejate en robar Que diablo Ni que diablo ¿Cómo te vas a dejar matar? Entonces en ese momento Los que tienen la mente Embotada No lo van a creer Escuchen Antes que suceda Él nos está pidiendo Que oremos Por los que nosotros Sabemos que no se van a ir Con el Señor Porque esta oración Dios la va a recordar Y le va a extender Su gracia Y la mente Se le va a abrir La oración Su oración Recuerde que es un hijo Que está orando Ante el trono de Dios Dios es nuestro padre Y tal vez usted No lo vea a Dios Como padre Pero Dios le vea A usted como hijo Y cuando un hijo pide ¿Qué es lo que no hace uno? Cuando un hijo pide Cuando un hijo pide Uno responde Porque es padre O madre Y usted tiene que ver A Dios como padre Si usted no ve a Dios Como padre Usted debe saber Que Dios Si le ve como hijo Por tanto A lo mejor usted no cree Que Dios le oye Pero Dios si le oye Porque Dios no es Como usted es ¿Está escuchando? Por tanto Antes que suceda Y sabiendo Que eso va a sucederles A ellos Ellos un día Allá en el cielo Lo van a saber ¿Sabes por qué te salvaste? ¿Sabes por qué tuviste el valor? Porque los que se fueron Con el Señor Oraron mucho por ti Sabían que no te ibas a ir Pero te amaron igual Ellos un día Lo van a saber Allá en el cielo Y van a entender Diciendo Era el amor de Dios En ellos Que sabiendo Que yo no me iba a ir Pidieron por mí Me amaron Sabiendo que yo era testarudo Incrédulo Que me burlaba de su fe Pero ellos Ya dejaron de discutir conmigo Y en su amor Oraron por mí Y por eso Dios me dio el valor Y yo tuve el valor Para dejarme cortar la cabeza Tuve el valor Me torturaron Me picaron Me pincharon Pero yo tuve el valor De decir No, no, no Yo me voy con ellos Y allá en el cielo Ellos van a saber Que fue la oración De su familiar Y cristianos La oración De la iglesia Que los cubrió Que en ese momento La gracia aparece Sobre ellos Y les va a dar El valor Y la fuerza ¿Está escuchando? Ahora Hay otro pensamiento Que viene a nuestra mente Que el Espíritu Santo Me muestra Que es Muchos de nosotros Decimos Señor Y entonces Antes del rapto No sería mejor Que se mueran Si, pero Tienen que morir En Cristo Para irse con el Señor Porque morirse Se van al infierno Si se muere Su mamita Si se muere Y usted me dice Ay si yo Si viene el rapto Y mi mamita Queda viva ¿Qué va a pasar? La viejita Pero la viejita Come televisión Demasiado La viejita Se alimenta A telenovela La viejita La viejita Le chupa la media Al Padre Pío Y a la Virgen María Y come santo Y prende vela Entonces la viejita Es muy tozuda Para Dios Dios la mira Y Dios dice Pero es una idólatra Tu mamita Es una idólatra Y tu mamita No entra En el reino De los cielos Pero Señor Aunque yo ore Aunque yo ore Tú tienes que orar Y yo te oiré Tu oración Pero tu oración No va a cambiar El corazón de ella Son tus palabras Las que van a cambiar El corazón de ella Háblale Porque mi palabra dice Que el que no provee Para lo suyo Es peor que un incrédulo Y ha negado la fe O sea que a su gente Para cambiarla No es con oración La oración Cubre a su gente Pero no la salva Usted un día Se va a encontrar Que dice Pero Señor Yo oré 20 años Por mi madre Y estar en el infierno Señor Sí pero Tu oración No cambió El corazón de tu madre Tu oración La recibí yo Porque tú oraste Ante mí Pero para que tu madre cambie Tú tenías que haberle hablado La palabra Y haberle enseñado Que eso está mal Que a mí no me agrada Y que los idólatras Van al infierno Porque la Biblia dice Que todo el que Es idólatra Se va al infierno Hola Tiene que entender Eso es poner las cosas En su lugar Eso es sacarle polvo A las cosas Y mirar Como las cosas son No como yo creo Una cosa es lo que yo creo Y otra cosa es lo que es No nos engañemos Orando por el hijo Orando por la hija Orando por la nuera Orando por el yerno Orando por el perro Orando por el gato Orando por todo Sí, 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 sí El perro y el gato Come también Y se rasca la pulga Pero los perros y los gatos No van al cielo Las almas van al cielo Cuando ellos Dejan el pecado Y aceptan a Cristo Ahora ¿Cómo creerán? Si no hay quienes prediquen Ahora Si usted estando en su casa No le habla a su gente Usted es peor que un incrédulo Su fe no sirve Porque entonces ¿Dónde está su amor? Entonces Dios quiere Que nos saquemos la máscara Y que digamos Señor Dame valor Dame valor Para comportarme Como debo comportarme Yo debo llunar Debo orar Debo centrarme En las cosas de Dios Debo compenetrar mi mente En la salvación Y en lo que viene Debo dejarme Andar perdiendo el tiempo En muchas cosas Y debo sentir en mi corazón Que es tiempo De hablar la verdad Voy a hacerme tiempo Para hablar a mi padre A mi madre Y a mi familia Pero no es para discutir Voy a buscar la oportunidad De hablar con mi padre Y decirle papi Y decirme una cosa ¿Qué pensás de la muerte? Cuando uno se muere ¿Qué pasa? Bájese del caballo Humíllese Porque el que se humille Será exaltado Hágase un poquito ignorante Y digan Che mami Vos que sos Una mami linda Vos que tenés más años que yo ¿Qué pensás de la muerte? ¿Qué pasa cuando uno muere? Me vas a venir a preguntar Vos que no lo sabés Acaso que comes la Biblia Y que Dios Y que el patrón Que la iglesia Pero sobre la muerte No me hablan mucho ¿Qué sabes vos de la muerte? Cuando uno muere ¿Dónde va? Porque yo te veo hablar Vos me veas hablar Mirame a los ojos Si yo me muero Mirá si yo estoy en el cajón Te abro los ojos Pero yo no abro los ojos Me pincha Me toca Estoy frío Estoy helado Estoy como un pedazo Un pedazo de piedra Estoy helado ¿Y el calorcito ¿Y el calorcito dónde está? ¿Qué era lo que provocaba El calorcito? ¿Y por qué yo hablaba? ¿Y por qué yo te miraba? ¿Por qué mi corazón latía? ¿Por qué yo sentía? ¿Qué es eso? Soy yo que vivo Entre este cuerpo Así que cuando me muero ¿A dónde voy? ¿Yo salgo del cuerpo? ¿Y a dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? Hágales razonar Y cuando ellos lleguen al punto Que se les quema el cerebro Y no tienen la respuesta Entonces usted con amor Dígale Mirá lo que dice Dios Sobre la muerte Después de la muerte Recién empieza esto Pero ¿A dónde vas Cuando cruzas esa puerta? La Biblia dice Que hay dos caminos Uno que sube Y otro que baja Y no hay retorno De ese lugar Es para siempre Jamás Entonces Por las buenas Y buscando La mejor manera Hábleles Háganles entrar En razonamiento Busquen a la suegrita Háblele con la suegra Para enterarse Que no es tan mala La suegra ¿Eh? ¿Alguno abrió los ojos Cuando dije suegra? No hay suegra tan mala Oiga Le trataron mal Pero no es tan mala Cuando Cuando El perro Usted le va a sacar El único hueso seco Le va a morder Pero usted tiene Un hueso con carne Usted tiene un hueso con carne Todo el mundo Al señor sabiduría Para hablar del contenido De este libro Que está en tu mente Y en tu corazón De modo que ellos Tengan hambre De la palabra De Dios Y quieran ser como vos O venir al lugar Donde vos te alimentas Se pone a pelear Contra la virgen Deje La virgen ya está vieja Ya el mundo La mitad del mundo Ya sabe que Todo mentira La virgen nos salva No se ponga a discutir De esas cosas Pero pídale a Dios Que cosas hay Que usted tiene Que ellos no tienen Por ejemplo Háblele de la muerte Vaya y dígale ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué le pasa a una persona? Ahí está en el cajón Ayer tomaste mate Con la persona Hablaste con ella Te reíste ¿Y dónde está Esa persona ahora? ¿Qué le pasó Al cuerpo de esa persona? Entonces la persona Empieza a pensar Y decir Ay no me digas Que yo no sé Es algo que no podemos manejar ¿Quién de ustedes Puede manejar Lo de la muerte? Usted se muere Y usted sabe Lo que tiene que hacer después ¿Para dónde va? ¿Cómo sube al cielo Si usted no sabe? ¿Qué pasa después de la muerte? Solamente porque Creemos en Dios Y tenemos a Cristo Que Él murió Y resucitó Y nos enseñó Tenemos confianza Pero recuerde Que ellos no conocen Lo que usted sabe Y ellos cuando Empiezan a saber Lo que usted sabe Se van a Se van a lamber los bigotes Para decir Que tremendo ¿Y de dónde sacaste eso tú? Dios quiere que oremos Por nosotros Y que Dios nos capacite Para orar por ellos Por los que se van a quedar Recuerde que los que se van a quedar Tienen que ayudarse Mutuamente Alentarse Recuerde que van a ser Engañados Y perseguidos Recuerde que los van a entregar Sus amigos Sus parientes Y sus familiares Seréis aborrecidos Seréis aborrecidos aún Por vuestros padres Y parientes Y hermanos Por causa de mi nombre Os aborrecerán Ellos van a necesitar Mucho valor Porque van a saber Que van a morir Y van a tener que entender Que vamos a morir Para salvarnos Es algo que no En la mente natural No congenia ¿Cómo te vas a morir Para salvarte muchacho? Salvate de la muerte Quédate vivo Que al contrario Ponete la marca Para salvarte No Tengo que morir Para salvarme Pero está loco Tenés que ponerte la marca Para seguir vivo Eso es salvarse No Que seguir vivo Y con la marca Es perderse para siempre Entonces van a decir Este está loco Estás pensando al revés Porque ellos no entienden Que la marca Es la marca de Satanás No entienden Que una vez Que se pongan la marca Los demonios Van a poseer su cuerpo Porque los demonios Lo necesitan al cuerpo De las personas Que están marcadas Y le van a hacer La vida de figurita Bien imposible Y después Los van a matar Vaya a saber De qué manera Y lo van a llevar Al infierno Entonces nosotros Sabemos que ellos Van a enfrentar eso Y tenemos que orar Y arrodillarnos Diciendo Señor Concedeles valor Concedeles la gracia Para que cuando vean Que no se fueron Que ellos Reconozcan Que ellos eligieron Quedarse Porque yo les hablé Del Señor Yo los invité Y ellos que dicen Dejate de eso Lo trae Mi hermano Luis Fue a predicar A un vecino De aquí en frente Que estaba Internado en el hospital Y cuando le habló Dice Ah no vengas con eso No me vengas con eso Un día se va a acordar Nosotros vivíamos en frente De la iglesia Y no quisimos cruzar Y no quisimos ir Y no quisimos llegar Es nuestra culpa Entonces Nuestros familiares Tenemos que orar Diciendo Señor Que ellos puedan reconocer Que ellos no quisieron Porque ese estado De humildad Le va a dar valor A ellos Porque la gracia De Dios Va a acercarse Cuando hay un mínimo De misericordia Muchos van a llorar Diciendo Perdóname Señor Perdóname Yo me quedé Porque no te hice caso A esa gente Los cubre la gracia de Dios Para darles valor Para que se Para soportar Todo lo que viene Pero hay que orar Porque hay mucha gente Que nosotros No conocemos Profundamente Y muchos van a Pero rabiar Contra Dios Cuando Cuando Se sintieron descubiertos Estaban bien tapaditos Parecían buenos cristianos Pero adentro Había cualquier relajo En el corazón Y ahora Cuando vino el rapto Se quedaron Y entonces Dijeron Así que me dejaste Así que vos sabías Que yo no era Tan cristiano El pastor ese Siempre se la creyó Payare ¿Dónde estarás vos Payare? Allá en una nube Seguro Mirándome A lo mejor Porque me quedé ¿No? ¿Viste que me quedé? ¿Cuántas cosas Dirán los que se quedaron? Decirle que estoy A tu lado ¿No serás tú Que vas a rabiar Aquí adentro Diciendo Ah Ah A ver Payare Predicá Y algunos Van a venir acá Diciendo ¿Qué? ¿Cómo gritaba Payare? Porque le va a entrar De todo Lo dice la Biblia Maldecirán A su príncipe Y a Dios Levantando el puño En alto Eso dice la escritura Dios dice Hasta cómo se van a comportar Después del rato Algunos Pero tú Tienes que ¿Por qué Está escrito eso? Para que lo veamos Y digamos No No conmigo Señor No conmigo Yo soy tuyo Dame un corazón Quebrantado Y humilde Dame un corazón Para reconocer Y como David Oró Límpiame De mi maldad Señor Yo me voy contigo Todas las áreas De mi vida Tienen que ser puestas En el altar Parte por parte Día por día Més tras mes Hasta que Cristo venga Y quiero que sepan Quiero que sepan Que ustedes hoy Se levantan Y se van para sus casas Pero cuando salgan Por esa puerta Para irse para sus casas Quiero que vayan Sabiendo en su mente Y en sus corazones Que estamos en los días Que habló la Biblia Ha comenzado La preparación Para el final Ya estamos levantando Un pie Para cruzar esta línea Entre el 4 de septiembre Esta línea Así gruesita Como usted la ve Mire Así gruesita Como usted la ve Si le pudiéramos aumentar Esta línea Entre donde empieza La línea Y donde termina La línea gruesa Tiene una fecha Entre el 4 y el 23 de septiembre De este año Está comenzando Cuando llegue el 23 de septiembre O ahora para fin de mes Estaremos cruzando esta línea Y entrando acá Mire las noticias Pero no los informativos Esto es una manga mentiroso Mire RT Busque RT Ponga en Google Ahí en la barra de Google Y ponga RT Noticias Y le va a aparecer Una R y una T En un cuadrado verde Y ponga allí Y busca el informativo Ahí le está hablando Sobre las cosas internacionales Que acá nadie quiere decir nada Está todo allí En el Medio Oriente Para la Tercera Guerra Mundial Todo, todo, todo Pero a pesar de que Están todos ahí Van a firmar la paz Y usted dice No entiendo China tiene sus aviones ahí Rusia tiene sus portas aviones ahí Estados Unidos tiene su gente ahí Irán trajo su gente ahí Están todos ahí ¿Cómo van a firmar la paz? Porque cuando venga el rapto En la iglesia El anticristo Los va a llevar A la Tercera Guerra Mundial Eso Eso que está pasando ahí Es un aviso para nosotros Para que sepamos Que es la hora De levantarnos ya del sueño Y prepararnos Para irnos a casa Póngase de pie Dios lo bendiga Mientras te adoramos Construye tu trono Mientras te adoramos Construye tu trono Mientras te adoramos Construye tu trono Ven Señor Jesús Y toma tu lugar De nuestro que estás En los cielos Señor de la gloria Dios de misericordia Padre de amor En el nombre de Jesús El Señor Ten piedad De cada vida Y cada corazón Porque tu escudriña La mente y el corazón Y tu palabra dice ¿De dónde vienen Vuestros pleitos Y vuestras guerras? Nos hondre vuestras envidias Y celos Y vanidades Y tu nos estás llamando A limpiarnos En este poquito Tiempo Que queda Tan poquito Señor Por favor Que solo la gracia Poderosa De nuestro Dios Nos puede ayudar Solo la gracia Solo la misericordia Solo el precioso Amor de Jesús Nos dará el valor Para reconocer Nuestras miserias Nuestras maldades Perdónanos Señor Que tengamos la certeza Y la seguridad Del Espíritu Santo Y que busquemos La llenura Del Espíritu Santo Arrepintiéndonos De nuestros pecados Y apartándonos De ellos Y no hacerlo Más Y reconocerlo Delante de ti En oración Entregarlos Y aborrecer El pecado Y quitar Toda maldición Y tomar La armadura De Dios Y las armas De nuestra milicia Que no son carnales Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Trayendo cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Y batallar En eso Duramente Arduamente Fuertemente Tenazmente Fervorosamente Hasta que Fluja En nosotros Aleluya La presencia Del Espíritu Santo Mostrándole a Dios Que aborrecemos El pecado Y no cederemos Nuestra integridad Que nuestra mente No es para Satanás Ni para la inmundicia Ni para el pecado Ni para la mentira Ni para las obras De la carne Que debemos Batallar Arduamente Porque estamos Como jalando Nuestra alma Señor Como David Que agarraba El corderito De la boca Del león Y lo jalaba Y lo salvaba Así estamos En este momento Peleando por las ovejas Batallando Por las almas Porque el diablo Se ha querido Meter en la iglesia Y meter en la mente De muchos cristianos Para Señor Cerrarles el camino Y la comprensión Pero en el nombre De Jesús Lo atamos Lo amarramos Lo reprendemos Lo echamos al abismo Y declaramos Que nuestra mente No es tu lugar Satanás Nuestro corazón No es tu lugar Nuestros pensamientos No te pertenecen Y en el nombre De Jesucristo Padre Enseñanos A orar eficamente Trayendo cautivos A negatividad Esa ansiedad Trayendo Señor Cautivo Todo pecado De la carne Y estamos practicando Lujuria La sirvia Inmundicia Eso no te agrada Y eso no proviene De ti Y de eso Debemos arrepentirnos Para ser santos Y limpios Por dentro Y por fuera Y que no vengan A decirnos Que porque estamos casados Podemos hacer Lo que queremos Porque Dios es santo Dios es santo Y el matrimonio Debe ser santo Y el lecho Debe ser en santidad Señor Los que han fornicado Y pecado Y engañado Sus esposos Su esposa Que tú limpies Sus mentes Y sus corazones Y que sepan Que tú los has limpiado Los has perdonado Porque han confesado Sus pecados Y por tanto En el nombre de Jesús Trae pureza Pureza Y que batallen Contra esos demonios Que vienen a acusarle Que le acusan Que le atormentan Que le hacen dudar Aleluya De que tú les amas Y los has perdonado Señor Que pongamos Aleluya Como base De nuestra fe La escritura La palabra Tu palabra Dice Señor Aleluya Que aquel Que se humilla Y confiesa Su pecado Alcanza misericordia Que si confesamos Nuestros pecados Al Señor Él es justo Y fiel Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De tu amaldad Señor Cuantos familiares Nuestros Están en pecado Y no se sienten Dignos De venir a la iglesia Pero nosotros No nos llegamos Hasta ese punto Hablamos con ellos Señor Pero no llegamos Hasta ese punto Para decirle Tú eres un pecador Pero Dios te perdona Tú quieres que Dios Te perdone Ayúdanos Señor A ir un paso Más allá A ser valientes Y a ir un paso Más allá Señor Oramos por nuestra familia Estamos con ellos Y nunca le hablamos De ti No lo salvará Nuestra oración Nuestra oración No lo salvará Tu palabra dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Pero también Dice tu palabra Que para que mi casa Sea salvo Yo debo proveer Para los míos Porque el que no Provee para su casa Es peor que un incrédulo Y ha negado la fe Señor mi Dios La iglesia tiene Una noble tarea Una ardua tarea De comprender primero Y orar después No orar por orar Sino comprender primero La situación Y luego decir Padre yo te presento Esta situación difícil Señor Ayúdame Y enséñame Cómo orar Pido ante ti Como dice Santiago El que tiene falta De sabiduría Pídala Y le será dada Abundantemente Y sin reproche Pero pida sin dudar Porque Quien talaga No recibirá Cosas algunas Del Señor Porque el que duda Es de doble ánimo Y el de doble ánimo Es como la ola del mar Líbranos del doble ánimo Líbranos de la pereza Líbranos de la incredulidad Oh Padre En el nombre de Jesús Te pedimos misericordia Ten piedad De nuestras almas Te pedimos Por las familias Nuestras que se van a quedar Te pedimos Por las familias Que nosotros le hablamos Y ellos no quieren creer No quieren creer Que va a suceder Pero un día va a suceder Te imploramos Por la sangre del Cordero Señor Que haga misericordia Con ellos Te pedimos En el nombre de Jesús Que haga misericordia Con ellos Señor Ayúdalos Fortalécelos Sálvalos Cambia Señor Sus mentes Y sus corazones Pero que podamos Llegar a hablar Para mostrarle Que es lo que ellos necesitan Necesitan Confesar Arrepentirse Dejar el pecado Y necesitan Congregarse Leer la Biblia Apartarse del mal Y buscar tu rostro Una vida de oración Señor Una vida de comunión Contigo Eso los salvará A ellos Padre En el nombre De Jesús La iglesia Tiene que orar La iglesia Tiene que aprender A pedir por lo que viene Señor Con tiempo Vamos a proveer Un depósito de oración Para nuestra familia Con tiempo Señor Vamos a proveer Un depósito de oración Señor Cuando venga El rapto De la iglesia Se enfrentarán A las amenazas Del anticristo Cuando venga El rapto De la iglesia Señor Ellos se enfrentarán Al miedo Y al terror Cuando venga El rapto De la iglesia Señor Tendrán que apoyarse Junto con otros Y entender Quienes son Y quienes no son Porque habrán Gente que se hará Pasar por cristianos Solo para Denunciar Como sufrió La iglesia primitiva Señor Que entraban Encubiertamente otros Para entregarlos A Roma Así sucederá También ahora Padre Señor Que ellos decidan Dar la vida Que ellos sepan Que podían haberse ido Pero se quedaron Porque fue la elección De ellos No que tú No los amas Sino que ellos Escogieron No obedecer Tu palabra Señor Ayúdalos A comprender Y que se arrepientan De corazón Para que la gracia Los alcance Y les des el valor Las fuerzas Necesarias Porque aún Los que van a ser Muertos En ese tiempo Señor Necesitarán La gracia de Dios Porque a Dios Van En el nombre De Jesús Padre Debemos sincerarnos Con nosotros mismos Para que no nos engañemos Pensando que estamos Bien contigo Cuando hay odio En el corazón Cuando hay división En el corazón Cuando hay resentimiento En el corazón Cuando no hay Perdón En el corazón Ayúdanos A estar limpios Señor Limpios De todas las personas Limpios De todo lo que hacemos Danos paz En nuestro corazón En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Dale un ofrenda Aplauso al Señor Iglesia Dios te bendiga Gracias Dios es bueno Saluda Que estés Llegado Y dígale No te quedes Dígale Que está a su lado No es necesario Que te quedes Se lo dijo Levante la mano A quien no le dijeron A quien no le dijeron Hay alguien más Dígale Que está a su lado No es necesario Que te quedes Tome su asiento Dios le bendiga Toma su ofrenda Vámonos a su mano Vámonos a casa A quien no le dijeron A quien no le dijeron No te quedes